Por aquí no es Por aquí si Cierto que puedo moverme ese a punto Sigo diciendo lo mismo Me hace gracia que me pueda mover apuntando Vale vamos a ir a vender Podemos repasarlo una vez más Si ensayamos demasiado luego suena forzado Hace falta naturalidad Es que me trabo con los pronósticos del tercer trimestre Hemos repasado un millón de veces Que la presentación sea perfecta Les da igual De distribución A ver Aquí dentro que hay Hola 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 Me han asegurado que las entregas Volverán a realizarse pronto ¿Qué tienes? Por supuesto Siempre es un placer verte Si no te importa Hasta esperar un poco Este es el centro de distancia Vale Ahora sí No tengo trajes, no tengo mochilas, no tengo cascos, ¿tengo un atuendo? Claro, claro, vuelve luego si necesitas Salgo Este es el centro de distribu... Y los recursos van a ir para el mismo sitio Que es para la nave De hecho esto es lo que más pesa ahora mismo en mi inventario Ahora sí, la... ... 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 Y vea lo tuyo. Hicieron lo mejor ven en el trajetero, de los marines. Vi cómo llegaba tu nave. Está chula. ¿Un kiosco? Para poder enviarlo... Ok. Yo pido trabajo en todos lados. Vale. ¡No! 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 Acabo de recibir un par de mensajes de un agente en la oficina de la embajada. ¿Lo has conseguido de verdad con Radcliffe y Balmor? ¿Estaba vivo? ¿Han accedido los dos? Balmor sigue vivo gracias a mí. Y sí, he conseguido su código. ¿Le has salvado? ¿Los de la vanguardia os tomáis en serio lo del más allá del deber? ¿Eh? Buen trabajo. Bien. Ya he organizado todo con los supervisores del archivo. Cuando llegues, los supervisores de las CU te darán instrucciones sobre cómo usar los códigos. Síguelas al pie de la letra. Toma, el fragmento de las CU y una tarjeta de acceso a los archivos. La entrada está al otro lado de la plaza que hay frente al TAMC. Pórtate, pero que muy bien allá abajo. ¿Estamos? Vale. Hola. ¡Qué chulo traje! Muchas gracias. Gracias. Los ataques de los sorrumporizos. ¿Qué conste en acta? ¿Qué respuesta? Me han dicho altos cargos que el gabinete ya tiene un plano para abrir los archivos del armisticio. Pues a menos que estén llenos de artillería, no es suficiente. Entiendo. Bueno, gracias por concedernos su tiempo. Hola. ¿A qué vienes? Perdón. Estos árboles aquí son preciosos. Nos recuerda lo importante que es parar y robarnos un respiro. Es increíble pensar que este árbol es más antiguo que Nueva Atlántida. ¿Cuántos cambios habrá presenciado? El distrito de la embajada es un lugar controvertido. Tres casas en disputa, todas en la misma calle. Es magnífico, ¿eh? Un símbolo de la capacidad de compromiso y cooperación de la humanidad. Pero la verdad sea dicha, el tratado solo es un artificio minuciosamente elaborado. Si simboliza algo, es nuestra capacidad para engañarnos a nosotros mismos. Excelente, porque sí puedes ayudarme con un asunto. Dedico mi tiempo libre a coleccionar plantas. Cuanto más raras, mejor. Y más si son terrestres. Uno de mis tesoros más preciados es una semilla de olivo. Me gustaría que plantaras esta semilla en el claustro, para que el árbol que de ella brote simbolice la paz. No tienes pinta de haber nacido en las CEU. ¿Eres de por aquí? Sí, pero antaño trabajé como emisario del colectivo Freestar y también de la casa Barun. Si una serpiente pasa bajo el agua el tiempo suficiente, la gente la tomará por pez. Eso mismo ha ocurrido conmigo. No. Ok, plantaré la semilla. Gracias. Te daré una recompensa a tu regreso. Tras la derrota de la armada de las CEU en la batalla de Cheyenne ante la anárquica flota del colectivo Freestar, ambos van los detenidos de la armada. Pues sí. Hay un planeta que se llama así. Nada de chachara en el trabajo. No puedo hablar contigo. Saludos. Te hemos estado esperando. Por favor, acércate al puesto de supervisión y repasaremos las reglas. Te damos la bienvenida a los archivos. Para proceder, deposita los códigos en los tres receptáculos correspondientes. Una vez verificados, abriré la puerta. Tus datos se encuentran en la unidad 18. No podrás acceder a ninguna otra unidad. Cuando hayas obtenido los datos, vuelve a la entrada. Puedes insertar el primero de los códigos archivísticos cuando quieras. Códigos verificados. Cierla desbloqueado. Puedes proceder. Puedes insertar el primero de los códigos archivísticos. Era por ahí. Vamos otra vez aquí. Tu informe refleja que completaste misiones diplomáticas. Sigue contribuyendo a mantener la paz en los sistemas colonizados. Ahí estás. Me ha sorprendido saber que tendremos visita mientras trabajemos. Estaba discutiendo con la comandante Sanón los méritos de tu plan de cooperación entre facciones. Creo que es buena idea hacer que se involucren en la solución. Dejar claro que no tenemos nada que ocultar. Seguro que serán unos huéspedes encantadores. Bien. Si no te importa pasarle la documentación a la comandante, las dos hemos estado discutiendo los siguientes pasos. Es hora de que empecemos a obtener respuestas y descubramos si hemos estado haciendo las preguntas correctas. Cuando quieras entonces. Comandante, puedes tomar posesión de los datos sobre los remorfos. Recibidos y aceptados. Gracias. Con el asunto de los datos solucionado, debatíamos sobre dónde llevar a cabo la investigación. La base de los Diablos Rojos en Marte, donde encontraste a Percival, parecía el lugar lógico. Ya tiene el equipo y las medidas de seguridad. Hasta debería ser capaz de acoger a un equipo de observadores. Aunque parecía que la diputada tenía un par de cosas más que tenía que hablar antes contigo. Así es. La más importante de todas es conseguirte la ciudadanía. Entonces supongo que te veremos en Marte. Muy bien. Sígueme a mi despacho. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Seré ciudadano! ¡Olé! ¡Vámonos! ¡Hola! ¡Oh, no! Vale. Bueno. ¡Cruza! ¡Vamos a ver! ¿Vienes con ganas de obtener la ciudadanía de las Colonias Unidas?